Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, primer video de Marvel Futurify, ya estamos subiendo otras sagas como las de Pokémon, Joven, Adventures y también vamos a empezar a subir Fable, terminando la saga, ya el capitulo se esta subiendo y este va a ser un video, unos videos mas adelante después de ese vamos a ir con la fase 30 de Black Dwarf, que ya llegué, desbloqueé todas las opciones, van a verla a continuación, no olviden de pedir su saludo, de apoyar el canal, de donar para que podamos crecer y podamos comprar mejores, una cámara para que puedan verme, una PC mejor porque ya esta pasando el olvido, no me da la plata del trabajo que tengo, la verdad es que no me da vamos a hacer solamente una fase para que no sea tan desolvido y después, obviamente yo después fuera de grabación, haré las 4 fases que faltan, voy a hacer la fase número 30 como lo dije ya tengo los desafíos bloqueados, pasé todas las fases en 150 segundos, en 100 segundos, en todo, ahí ven todo, creo que la de 150 segundos la hice antes y conseguí, le saqué a Apocalipsis, el CP de energía que tenía, 200% de aumento de daño, vamos a adquirir todo esto, para desbloquear la fase número 30 y vamos a completar obviamente también la fase 30 con Sharon Rogers potenciada al máximo y pronto, también, obviamente en este año 2019, tratar de llegar a la fase 40 desbloquear los cofres legendarios para poder desbloquear mejores recompensas va a ser complicado, pero podemos seguir mejorando en la cuenta, en la cuenta que va creciendo día a día, cada vez más no va a ser retroceso, nunca, siempre va avanzando, ya estoy pasando los 8 millones en batalla de alianza lo máximo es 14 millones, porque son 7 días y cada 10 es 2 millones máximo, así que estoy bastante cerca de lo máximo y desbloqueamos la fase 30 de Black Obsidian no olviden de seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción, tenemos grupo ahí podemos hacerlo pasar a la fase 31 vamos a hacer la fase, por primera vez completada, nos van a dar un cofre que podamos obtener estas cosas yo sacaría esta antimateria, estas piedras NON, la antimateria de Rango 5, hasta la antimateria de Rango 1 sacaría todos los URUS, todos los ISOs, solamente dejaría los cromos y los CP de energía y los materiales, éstos también los sacaría, porque eso se obtiene, solamente dejaría lo de arriba pero bueno, así se juega vamos y de paso también estoy teniendo los libros de Titán yo aquí estoy de Titán quiero decir, me faltan 6 y bueno, vamos con Sharon Ryan, ponemos en el costado, vamos a potenciar con Coulson, Tier 2 tengo que conseguir el traje, porque aumenta la defensa de todos los personajes en 20%, ayuda bastante vamos a poner ahora a Star Lord, que potencia en 50% el ataque de energía porque yo puse, como se llama, a She-Hulk, pero miren de fácil, no me dice fácil, no sé si realmente se activará ese aumento en 55% del daño contra tipo barba así que bueno, voy a ir directamente así, vamos a seguir con este team, vamos a poner a ella, vamos a sacar a él vamos a poner a ella, más que nada a anciano quiero decir porque sabe usar el campo de recuperación de PG y ayuda bastante por si hay algún error en mi forma de jugar pero bueno, me he jugado bastante bien para llegar a la fase 30, pienso, no? así que ahora vamos a tratar de pasar esta fase, que seguramente la vamos a pasar y si no, bueno, le hago una aceleradita y llegamos a la fase 30 no se olviden de apoyar la vuestra serie, ese canal de Tierra Media, casi nadie le sigue somos 3.000 suscriptores, 3.700 o por ahí apoyen las otras series, así seguimos subiendo no solamente apoyen Mario Future File, lo sé que la mayoría está aquí por Mario Future File pero bueno, apoyen todo el contenido, así crece el canal y podemos también ofrecer en otro aspecto ya vi, se viene el top personaje de Tier 3 se viene también top personajes que faltan dentro del juego así que espero su apoyo bien estudiar, trabajar, no estar en problemas ser, como yo por mis creencias, un faro en la oscuridad no agregarle leña al fuego, como se van a decir aquí si hay un problema no vayas a acrecentar el problema sino tratar de solucionar así tenemos una vida mejor todos como dije recién, acuérdense de seguirme en la fanpage de Facebook también tenemos grupo Marvel Aliados Adamas tenemos Twitter ayudarme a llegar a los 1.000 seguidores en Google Plus para que podamos verificar el canal con 1.000 seguidores, puedo verificar el canal o sea, el tilde que se sabe ver al lado de los canales bueno, puedo ponerle eso así que espero su apoyo para que podamos llegar a eso somos 3.000 así que que solamente 1.000 de esos 3.000 lo hagan sería excelente y les agradecería mucho aquí esperemos un rato vamos a crear la habilidad de Tier 3 cuando ya esté haciendo el coso cambiamos listo entonces no le hace nada le hace si usted lo deja en el personaje directamente de baja tabla vía bueno, aquí esperamos un segundo y usamos la habilidad de Tier 3 listo a ver cuánta vía le baja así porque lo va a hacer justo con el aumento del daño del CPI se va a activar bueno, no le bajo bueno, lo que pasa es que estamos en fase 30 ya empieza a aumentarse el daño la defensa del personaje pero aún así yo pienso que vamos a lograrlo vamos a lograrlo ¡ah! me lo bajó es complicado vamos a volver a intentar no es fácil, no es fácil pero estamos haciendo en directo bueno, no en directo pero una forma de decirlo y así al natural si me equivoco ven que lo intento de nuevo no estoy editando mucho el video no le agrego tanta edición a los videos sí le agrego un poco de edición a los que no son comentados porque lo amerita igual no sé mucho de edición pero hago lo que puedo y bueno, si ustedes me apoyan y veo que el canal está creciendo voy a voy a mejorar obviamente la calidad pero ahora me da el tiempo no me da el tiempo vamos de nuevo iniciamos aparte del trabajo exige exige la mañana y me tengo que acostar temprano siempre tengo que levantar casi una hora y media antes para vestirme después voy caminando después del trabajo vengo caminando ya estoy perdiendo tiempo y cuando vengo no vengo lúcido con todas las pilas vengo calzada entonces a veces no me da tiempo por eso aparte tengo una familia tengo que comer pasearme pero me gustaría poder subir más videos pero solamente el horario que puedo subir videos es a la noche madrugada oh, está hecho un loco este de Blackdorf encima el anciano no me larga a ver si ahí le agarro justo con el aumento de daño bueno, cuando están allá adentro son, tienen Invencible no dejamos eso tiramos Invencible con el 3 la secuencia de Sharon es 3, 5 cuando se acaba el Invencible vamos con el 4 después 3 y si tienen la habilidad de Tier 3 ya la usan de vuelta trabajamos a 7 tienen que tener un cuidado porque este Blackdorf aunque tengan Invencible es que evita eso bueno, vamos 1, 2, 3 y cambiamos encima el anciano no larga el escudo ese campo de energía de recuperación de PG es una pena porque con eso yo ahí está está ahí de fondo tengo que agarrarlo no, lo de vuelta a intentar pero ya yo había agarrado bien el daño de de CP de energía el daño en cadena porque le bajé menos tiempo le bajé mucho más más bien es complicado es complicado capaz que dure 20 minutos el video pero lo vamos a seguir intentando entonces quiero pasar a esta fase ya es tiempo de avanzar creo que es el primer jefe mundial que llegó a la fase 30 que desbloquea la fase 30 con próxima noche estoy pero me cuesta muchísimo creo que ya hice los 100 segundos en próxima medianoche bueno, ustedes lo vieron los videos si siguen más abajo buscan en los videos está ahí superando la próxima medianoche próxima siempre le digo próxima noche o próxima medianoche no sé cómo le digo 11 y 23 de la noche 2 de enero estamos grabando el video a ver si si le agarra muy bien el daño ahí me acelere un poco y pero tienes para 3, 2, 1 usen la 4 salta carga 3 2 habilidad de tier 3 activamos el CP de energía tiki 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 5 4 ah me dejó con la con el aturdimiento ese de los remolinos bueno que fácil bajamos a ver fácil cargamos esto 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 y ya ya valió jajaja como el suelo bajó un segundo bueno ahí tenemos que esperar estaba ya el aumento de desbloqueado igual la habilidad de tier 3 le baja si le agarra bien le baja 2 vides cambiamos por las dudas para evitar porque queda como aturdido con esa merma bueno eh bruja carlata de Scarlet Witch tienen la con la quinta habilidad o la cuarta con la cuarta habilidad se lo va a bajar con la cuarta habilidad lo deja como aturdido a todos los personajes sea bonimao a Black Obsidian todo espero que lo podamos bajar ya ya está casi falta 4 vides nada más no es muy fuerte son pero milésimas de segundos que te descuidas y chao bueno le bajamos más de 2 millones de vides son si 3 millones 3 millones 800 mil tren a ver pero al tener tantas vidas es como bajarse a ver un jefe mundial normal eh tiene un millón de vidas estamos bajando 3 jefes mundiales en menos de 5 minutos igual el tema ahora es que me la me la derrota tengo que tratar de esquivar los ataques pasa que son milésimas segundos y medio que anda como con lag y hasta que reacciona el personaje ya se comió todo el ataque por decirlo así a ver a ver esta es la última la última la última la vencida me pasa que está más jodido porque es la fase 30 ya me imagino lo que va a hacer es superar la fase 30 para llegar para desbloquear la 40 si si es que puedo desbloquear la 40 porque ahí si me piden un personaje premium como pasa en la de boli mao que me piden a emma frost ya desbloqueé los 100 segundos todo en el boli mao también pero como me piden a emma frost no la tengo que tengo que tratar 5s o 15 no 5s creo que son entonces me jode eso me jode eso vamos a ver si pagamos ay no tendría que tocar ya estaba el aumento el daño en cadena ya estaba recién con esa habilidad le había bajado a 10 casi 9 encima te deja daño de hemorragia te deja medio aturdido y la invencible no sirve y me deja igual tengo que poner evitarme mermas por decirlo así bueno ahí tiene 10 a ver si lo bajamos hasta 7 con esto 8 7 6 5 4 genial bajó bastante en menos minutos ya está prácticamente muerto es buena Sharon solamente a veces es que te deja muchas mermas personas que ya está ya está listo la habilidad y creo que este con este lo baja si no se la esquiva listo derrotado en un minuto 20 segundos no 18 segundos o sea menos serían 72 segundos no 78 segundos o sea menos de 100 segundos no sé la fase de 40 o 50 cuántos nos piden esperamos que sigan pidiendo 100 segundos si seguimos con esta Sharon y mejorándola aquí tenemos recompensa de primera finalización vamos a cobrar esto y muchísimas gracias por estar del otro lado por apoyar el canal por seguir por vivir por la vista por el like por el dislike por el like por estar del otro lado que Dios los re bendiga vamos al buzón abrimos el cofre y nos despedimos no olviden de pasarse por un lado otro que hay videos que les interesará como dije estamos subiendo una nueva saga nunca había subido Pokémon me animo a subir Pokémon también un juego que tenía de otro canal entonces lo estoy sacando de ahí el canal S y subiéndolo aquí para que disfruten de la tierra media haciendo referencia a los libros de Tolkien hace muchísimas referencias si te gusta el señor anillo y el sinmarillion y todo ese tema yo no lo he podido leer pero bueno hace muchas referencias a eso si te gusta recomendado que veas ese libro porque hay unas cinemáticas que son un lujo vamos al cofre a ver si nos toca algo un un cromo premium o algún CP ya hay más probabilidades he visto igual que cofres que sería heroico este no legendario y mítico vi que habrían cinco míticos de estos y no tocaban cosas buenas pero digamos para mí no eran cosas buenas es algo que se puede farmear Q cósmicos componente de titán cosas así a ver a ver ¿qué da? a ver a ver a ver primero bueno por favor juego me tocó un cromo premium genial excitante excitante no en vez de no creerse esto y completé una colección no es que épico está grabado está grabado excelente genial ya completamos la colección paternera así que recomendado que vamos a equiparlo vamos a poner aquí de ya ya sí fue épico todos los ataques tiempo de cara daño crítico y pg más y bueno obviamente hay que cambiar las opciones pero vamos a equiparlo ya este cromo estaba dando asco miren todos los ataques de física ataque físico y lo demás ya no no servía así que vamos a equipar este cromo y que que épico en el primer cofre heroico que consigo me dan un cromo premium así que completo una colección aparte no sé no me fijé del hype que tengo no me fijé a ver que colección era la que completé que da daño crítico me da aparte esto me va a ayudar muchísimo o sea que voy a subir el puntaje en batalla alianza más o menos unos 500 mil o casi un millón más en punto más punto así que super épico legendario con este final nos vemos pronto en otro video chau chau bendiciones